¡Hola Saiyans! Hoy os traigo el mod de Dispo de la Tropa del Orgullo. Espero que os guste y estoy muy contento de traer personajes de la Tropa del Orgullo aquí al canal a Dragon Ball Xenodels 2. Bueno, pues obviamente vamos a jugar con Dispo, vamos a jugar en el torneo de fuerza, en el torneo de poder, en el mapa del torneo de poder y vamos a ver que seleccionamos de personaje contrincante. Tenemos varios, tenemos por aquí a Goku Androide en plan de Dragon Ball FighterZ, tenemos a Goku Jr., a Goku con la ropa de Kaioshin, tenemos a Vareta, a Lozaru, a Gohan Místico, ya sabéis que lo hemos subido. Y tenemos a Goku con la Tropa del Orgullo, vamos a utilizar este Goku de la Tropa del Orgullo ya que no está nada mal. Y vamos a utilizar el mapa de Planeta Sin Nombre que es donde estaría el torneo de poder, el mapa del torneo de poder, fase alfa, que están haciendo y están subiendo, pues bueno, pues los chicos moderadores aquí a Dragon Ball Xenodels 2 Mods. Y vamos a utilizar a Dispo, Dispo, personaje que se parece a Bills, hay gente que lo podría, pues bueno, pues confundir con Bills, pero no, no, no lo confundáis, Dispo es Dispo. Y vamos a intentar hacer un buen combate de la Tropa del Orgullo, madre mía, menuda hostia, me acabo de meter ahí al señor Goku. Perfecto, vale, en cuanto a resistencia, la hemos liado. Vale, venga, 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 se puede, se puede, se puede. Vale, vale, vale Goku, te pillo, te pillo, te pillo, te pillo, te pillo, te pillo, vamos a ver que tenemos Dispo, Dispo, golpe al diente, patada sónica. Dios, vale, vale. Vale. No me atacas. Ah, estabas esperando que recargaré al ki, ¿en serio? ¿Estabas esperando que recargaré al ki? Lol, Goku, esto no me lo esperaba de ti. Gary Coho. Vale. Gol partiente. Oh. Madre mía, madre mía, aquí las Tropas del Orgullo peleándose. Vamos, Rafa Regante. Dios, te di, te di. Ha pasado algo chungo ahí, pero le he dado. Vamos a recargar el ki, vale, en cuanto a vida estamos más o menos igual. Solo que Goku viene a intentar pegarme. Vale. Madre mía, el Dispo. Uf. Si te llego a romper la resistencia. Vamos. Romper la resistencia. Buenísima. Gol partiente. Uf. Qué patadísima, qué patadísima le acabó de dar a Goku, que se ha ido a la Bérgamo. ¿Viene o no? Está allí haciendo el tonto. Retargamos el ki. Sí que viene. Sí que viene. Vale, me he matido una bolita de estas jodedoras, pero no pasa nada. Porque nosotros vamos a tirar ahora mismo el doble domingo. Doble domingo, doble fin de semana, ojalá doble domingo, en la vida real. Like si quieres doble domingo, ¿eh? Venga, crack. Buenísima, crack. Vale. Ha pasado ya algo chunguito. Aún perderemos el combate, ¿eh? Vale, no. 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 Y ganamos el combate con Dispo. Pues nada más, chicos. Si os ha gustado este vídeo, me gustaría que le dices like. Y bueno, como digo en los vídeos anteriores últimamente, hacer un poquito de spam de mi canal secundario. Os podéis suscribir, lo tenéis en la descripción. Estamos subiendo la serie de Dragon Ball Xenoverse. Porque aquí en el canal principal no la subimos de manera ordenada, capítulo por capítulo. Y ya está. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao. ¡Gracias!